Un detenido y un cuerpo enterrado en la isla Bonae son las noticias más recientes publicadas por medios venezolanos. Trascendió que se investiga que el cuerpo corresponde a la estudiante de la UAP, desaparecida Adriana Morales de Florencio. De acuerdo a la información que circula por el Caribe, el viernes habría sido detenido un sospechoso tras la desaparición de la joven de 23 años de edad, quien era originaria del municipio de Atlixco. Al realizarse una inspección en Playa Grande Bonae, había una tumba reciente y al exhumarse los restos posiblemente podrían ser de la mujer. Algunos medios mencionan que corresponden a los rasgos físicos descritos de la mexicana. Se espera que la información la hagan oficial las autoridades de ese país y también en México. Por ahora, solo es el primer reporte. Cabe señalar que la joven desapareció el pasado 20 de abril en el puerto de Granlendic. Ella trabaja para la empresa Royal Caribbean.